Bueno, ese tema de titulación, digamos, individual, es un tema que no pasa por nuestra cabeza. Nosotros como pueblos indígenas siempre, digamos, hemos pedido el tema de una titulación colectiva, de una titulación comunal, de una titulación que vea, pues, digamos, la integridad de los recursos. Y porque el tema de la titulación colectiva es, perdón, individual, son, pues, digamos, exigencias de grandes empresas transnacionales que quieren debilitar al tema colectivo para apropiarse los recursos naturales que hay en el país. Y creo que como peruanos nosotros y como indígenas no podemos permitir, al contrario, debemos fortalecer la unidad del movimiento indígena para seguir pidiendo, y no solamente territorio como nos dan ahora. Por ejemplo, nos dan espacios territoriales, el tema agrícola, por una parte, el tema del vuelo forestal en sesión en uso, ¿no? Y eso no es territorio integral. Entonces, nosotros vamos a hacer una campaña muy fuerte para poder, pues, proponer normativas que el territorio de las comunidades nativas a nivel de la Amazonía sea integral. Creo que es un poco, creo que, el pedido nuestro que deben dar una mirada de una cogestión, con una verdadera cogestión entre pueblos indígenas y áreas naturales protegidas. Y esa mirada tiene que ver, no solamente el tema de conservación, sino tiene que ver con el tema de desarrollo social. Porque en muchas áreas naturales protegidas existen pueblos indígenas. Y creo que los pueblos indígenas no podemos quedar fuera de una cogestión cuando son nuestros propios territorios. En el Parque Nacional del Mano hay hermanos de indígenas machiguengas que cada año van creciendo, ya creciendo poblacionalmente. Tienen colegios primarios, iniciales. Y, en verdad, hay una, digamos, limitación que hacen las normas de las áreas naturales protegidas. Y creo que ahí se está cometiendo una violación de los derechos. Me mantengo que vamos a luchar para que se reivindiquen estos hermanos, porque creo que es natural, digamos, hacer la defensa, porque son territorios que siempre han sido ellos. Penamar ha trabajado y está trabajando y le falta poco el tema de la seguridad jurídica de los territorios, pero creo que el otro punto importante es darle una mirada para el tema de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria pasa por proyectos que pueden ayudar a la alimentación a la población indígena. Si bien es cierto que algunas comunidades, por su propia iniciativa, están haciendo algunos proyectos productivos, pero creo que el gobierno poco o nada ha apoyado en estos temas productivos. Más han apoyado en hacer construcciones de colegios, pistas, veredas. Entonces, creo que es importante este nuevo gobierno pueda poder, digamos, reorientar su política con el tema de la seguridad alimentaria para los pueblos indígenas de la Amazonía. Nosotros esperamos todavía que asuma el gobierno, el nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y una vez conociendo ya su cabinete ministerial, Fuenamar va a propiciar una reunión integrando a líderes y dirigentes indígenas para poner en mesa de este nuevo gobierno cuál va a ser la agenda indígena. Entonces, si es bien cierto, ni en la primera campaña ni en la segunda se ha escuchado de hablar de una agenda indígena, de nuestro presidente que ha sido electo. Estamos considerando que este nuevo gobierno pueda crear un ministerio de pueblos indígenas. Gracias por ver el video.